Estamos, ya me he mirado todo, he mirado que la conexión es la correcta, ¿vale? Que se ve que a veces se conectaba por wifi o lo que sea, aunque ponéis el cable Pero ahora sí que estaba, así que nada, vamos a ver Qué genuco ha vencido, ¿eh? ¿Qué ha vencido? Voy a estar hasta las... bueno, voy a intentar estar hasta las 6 Intentar Y el juez del racha sale el 11 No sé si me va a dar tiempo, no sé No tengo ni idea Luego sí que tengo que subir sí o sí Los otros episodios De Spiderman Y ya está ¿Hola, hola? Vale, sí Bueno, vamos a darle 37% de la partida Continuamos Y a ver Lo que nos movemos A ver, por aquí me quedaba alguna misión Vale, sí Robo en el negocio del barrio Vale Eh, es allí, ¿no? Donde lo marca Aunque parece... Es secundaria, pero parece principal, ¿no? No sé Eh, voy a hacer este mejor, espera La que marca primero Y ya está Y vamos haciendo Ya tengo los coleccionables Lo dejamos Que ya me lo haré yo Y ya está Ayer, al final no hice directo Quería hacerlo Al final es justo el de afuera Entonces Pues nada Típico del domingo, ¿no? Que por limpias Si limpias Y... Y aparte haces cosas, ¿no? ¿Dónde están? Me marcan Aquí como que hay malos Pero también También hay un esto Para yo coger, ¿no? Está arriba del todo Hay que subir de esto, ¿eh? ¡No, loco! Dios, qué viaje me ha dado Vaya cagallón Debería llamar a Ganky E informarle ¡Ay! ¡Uy! Con chihil y todo ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué categoría? ¡Oh! Toma Toma Y Toma Y hasta luego Vale Dos, tres tontos Atontado, más bien Y... Y ya está Se afuera Está con esta Eh Esa alguien lo voy a tirar Falta este, ¿no? Y este de aquí Quita, hombre Y este de aquí Súper fácil Vale, vamos para allá Ya poco, ¿eh? Imagino que ahora va a ser algo muy hecho Vale, ¿no? Vale, vale Vea si era su hermano, tío El, el tío ese Mira, aquí ya voy Lo voy a coger Porque tampoco Cuesta mucho esto ¿Está aquí, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Moléculas impresas en 3D? Vale Ahí viene un Un helito Eh Es que Le digo que le voy a hacerlo Pero Es que Me puede Me puede ¿Está arriba? Hello, brothers Soy vuestro amigo Speedy Uuuu Placa Estoy Estoy Ah, digo Estoy Speedy pegajoso He entendido, ¿eh? He entendido Estoy Speedy pegajoso Vale Vale Dio, me estoy equivocando de botón ¿Qué haces, tío? Eh, eh Cabrón Eh, cabrón ¿Qué haces? Ay, cabrón, si ya estaba Ay, cabrón, que se va De gracia Dios mío Qué torpero ¿Qué estoy? ¿Por qué no cae, Magun? Ahora Dio, que se ha entregado El, el tío Vale, ahora Aquí yo por ejemplo Y ahora Corre el otro lado otra vez Vale Y ahora Pues nada Pata, plus Conseguido A ver si dispuesto a mi me gusta Otra operación de tráfico de armas paralizadas Vale Mira ahí De camino Hay un esto Una cosa de estas Está al lado Así que Ahí digo Cada cosa que me encuentre Cerca Mira por allá Pero Es que me he ralentizado Tío Me he lanzado el juego Me gustaría pasándolo Una cápsula En una tubercía No recuerdo En un verano Nos pusimos a tope Con los viajes espaciales Y le ofilizamos Nuestras comidas favoritas Bagel de bacon Huevo y queso Un fracaso Aunque el helado de frijoles No estaba mal Esto es verdad Helado de frijoles Tío Qué coño Me ha quedado Un 6 Es que Si es así Esto es muy poco Es muy poco Mira ahí está Es muy poco Focionable Esas cosas Más bien A lo mejor Lo de hacer Tramiento O así Está dentro ¿No? Esto Se ha rompido Ahí está El coche está adelante Vale Es que hay en 15 Tío Y ha sido jugando O sea Ha sido Estaba jugando Jugando Y me lo he ido encontrando Loco Vamos Vamos Calpillo Tiene difícil de daño Es que me van a dar Es que me van a dar Es que va muy lento Tío Ya me han mandado un tiro ¿Pero cómo? ¿Qué son francotiradores O qué tío? Va muy lento Muy lento Tío El tipo Coño Cago la madre ¿Qué es lo que me ha ido? ¿Qué es lo que me ha ido? Vale Se va aquí Ojo No Ahí no Pues nada Me está disparando ¿Ahora? Y porque estaba Hacia atrás No sé No sé No sé Por qué Si estaba Atrás ¿Por qué Estaba Atrás ¿Por qué ¿Por qué Estaba Estaba Calle Que lo he tocado Espera 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 Que lo he tocado He tocado Sin querer Haciendo Las gilipollas A ver Espera Hola Hola A ver Espera Si Le he dado Le he dado Le he dado Botón de mutear Dios Que gilipollas Le he dado Al botón de mutear Y se ha quedado Mute Tío Es más que ha sido Un segundo Pero Anda Que Estoy yo bien Vale Este Ya está Se vuelve Ya Opa Vale Que reviento Seguimos Con la misión Seguimos Vamos a buscar La misión Eh 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 Vale Era esta Vale Seguimos Para allá Opa Vamos Speedman Que tú puedes Bueno Speedman De pega De verdad Es Peter De toda la vida Que yo No sé Desde cuando Está Mel Morales No sé Que Que año Apareció Por primera vez Pero bueno No sé Me parece Una inventada Que se han pegado Con El speediverso Ese Como se diga Un multiverso De Speedman O en general De Marvel Tiene un Multiverso Pero No sé Pasa que me ha tenido Me imagino Ahí está El discristo De las sombras Esto no puedo agarrar Ninguno Ninguno En verdad En serio Están esperando No puedo Ni cogerlos No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué nos ha dado? Este La he hecho antes No Qué fácil Está tirado ¿Dónde estás? Ah Están aquí Claro Están Los he disparado No solo que a este ¿Y este? Ah No Este A tu casa Te he salvado El culo Vale Estamos al lado Venga Vamos Vamos Que me entretengo Siempre Haciendo esto ¿Cuántos trajes tengo ya? O podría hacer Mejoras Sí Mejoras Mejoras Sí Que tengo para hacer Buen Buen No Este no lo he visto Traje de fin De el fin De bloqueo Modificado De traje Concentración firme Realiza el ritmo Al que se gasta El camuslaje Cuando no te mueves Esa mierda ¿No? Esto estaba chulo Ne Esto Veneno Resigual Es que tengo Bastante fichas Activa Autónicamente Lo de un flaco Justo antes De que te detente Ah Vale Al general Conecta Una línea De enemigo Al resto de enemigos Se puede verlo En un momento Esto es lo mismo Ah Aquí hay un to Calle Que lo habíamos No tengo un equipado Ninguno ¿Voy a entrar munición De las articulaciones Alguna? ¿Qué? Prefiero gastarlo Cuando Cuando Cabe Cuando tenga todo No sé Que salgue Todos los trofeos Ahí de golpe Y pam Pam Que parece Lo tengo que sacar Los trofeos También O sea Los trofeos Que me quedan De De orden Que ya no sé Ese juego De meter una patada Se le ponen patadas Y puñetazos Y está bien Tu padre Ya está pasando Ay coño El azul El azul Es el bueno O sea Este es secundaria Te lo ponen aquí ¿No? Sí Misión secundaria Otra secundaria Ah Que están al lado Vale Por aquí Demando O sea Se ha quitado De repente Me ha acercado Se ha quitado Vale dime Habla Habla Me ha gustado Hola Hola Soy Caleb Encantado He visto Tumural Donde Teo Eso es Del otro Pero yo Sigo por aquí A todas Las tiendas De esta manzana Les han robado Cosas En las últimas Semanas Que blanco Saludalud Más Agust No podemos Asumir Las pérdidas ¿Has informado? Claro Pero nadie Nos toma En serio Camila La del restaurante De al lado Ha decidido Encargarse del asunto Ha ido al centro De envíos Que nos suministra A todos Me reuniré Con ella Por si puedo Ayudar Gracias Spiderman Que bien Que cuides De nosotros Buah Me está Me está Me está dando A dudarme Pero Ya Encuentra Camila Camila En el centro De envíos Es aquí No Imagino Está aquí Estación de metro Luego en la voz El barrio What Estoy aquí Espera Creo que es eso ¿No? A ver Hola Ganky Investigo unos atracos En la calle principal De Harlem El clean cuts De Caleb Y el pan a fuerte Me encanta El pan a fuerte Eh No está ¿Has probado Sus arepas? No puedo comer Antes de hacer Superheroicidades Se me corta La digestión Sí Claro Ya no me dejan Verlo Seguir la vista El inventario robado Descubrir Quien lo hizo Y ver si está relacionado Con los que robaron En la tienda De Theo Cuando estoy en la misión No me dejan Localización Y resolución De problemas Vale También cuando acaben Los juegos Me gustaría jugar Un juego de rock Ya lo dije En otro directo Pues sí Y empezamos Uno Que no he jugado nunca En PC Lo he definido Final Fantasy 6 3 No puedo hablar Si por la historia Ay Por aquí hay un Cosa Un coso Esto para Buscarlo Bueno El equipo Opa No es que no quiero El centro de envíos Que suministra El bloque De Kate ¿Dónde está? 6, 5 Aquí ¿Hola? Vale Me quedo mejor que a vosotros Me quedo en la de orden La policía ¿Qué está pasando? Según un testigo Unos expresidarios Metieron a una mujer En un maletero Tras discutir Con ella ¿La identificaron? Con una cámara De Oscar Camila Vázquez Dueña de Pana Fuerte Pana Fuerte Han secuestrado a Camila He de intentar encontrarla Pero la folly No dejará que me meta Si examino las pistas Las pistas Camila se resistió Sin duda Debo saber A dónde la han llevado Uy mi madre ¿Has oído Lo del metro? Si la aguante Te tiempo Si la aguante Antes de tiempo Eh Le he ido para aquí Se recarga Entonces me pongo aquí Y se vuelve ¿Y qué más hay por ahí? ¿Hay algo más por allí? Aquí hay algo Un derrape Aquí hay algo más ¿No? Vamos a retirar No sé No sé Ah, chao La que he hecho también yo Aquí Nada No hay nada aquí Porque no puedo mirar Espera La chaqueta no me deja mirarla Cualquier sitio Tío Donde te pongas Si hay que Para aquí No lo puedo ¿Quién puede mirar? No hay nada ¿Qué más cosas puedo mirar? Si aquí no hay nada más Está todo Está todo cortado ¿No? ¿Qué más miro? ¿Qué dice? ¿Qué me dice el regalo? Es que no sé O me lo marca aquí Entonces ¿Cómo coño? Puedo ver algo más ¿Qué? Es súper rápido Mira aquí Me 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 Dejo ¿No? Ah, vale Vale Vale, vale Que le puedo Que le puedo Yo estoy, tío Vale Ese se mueve ahora Vale, vale Espera Les tiene que costar detectarme Eh, voy a hacer que mire a nadie Voy a hacer que mire a nadie A ver si Se tiene que mover Pero ¿Dónde hay que ver? Ahora Pero ¿Cómo lo hago, tío? No ¿Cómo coño lo hago? Es que el amarillo Vale, coño Te gilipollas, tío Si era así Son tan sencillos como eso Ya está Vale Y nos vamos Por aquí no hay nada No No quiero hacer lo de Joder Lo voy a hacer A ver, perdón Esto aquí Viaje de la vida Bloqueado ¿Por qué? Bloqueado Bloqueado Ah, vale Que durante la misión No te dejan hacerlo Tío Claro Claro Porque si no todo rastro Cabrones Se llama como 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 Que suerte que vinieras En el momento Que suerte que vinieras Que suerte que vinieras Gracias El coche, eh Jujones Y están ¿Por qué están broncañeros, tío? Para arrasse Para arrasse dineros No, no, vale Dudo que es pedirme una licera a esto En plan de Me subo una farola Y después Camino Pero bueno A ver este Ya voy ya Alejaos de mí Alejaos de mí No, no, no Soltada Camila, ya Coño Que va por Manhattan a lo loco Y a punto de chocarse con todo Sí Que me ha disparado Corre, corre O sea O sea Yo me Que hable Se me sumo en el coche, tío Coño, rápido, eh Cojones, tío Madre mía, chaval Lo que va Va Cagándole Socorro Por favor Vale, va Di Toma A la izquierda Y ahora Y ahora Y ahora Oye Camila Que haces aquí el maletero Y la sacamos ¿Está bien, señora? Speedman No me esperaba Esos hombres Ya pasó todo Está salvo A esos Pobre mujer Pobre mujer Y ahora les pasaron por robarnos el inventario Y dejarnos sin trabajo Lo guardan en los muelles de la FDR Cerca del puente Recuperaré vuestras cosas ¿Puedes volver sola a casa? Sí, sí Cojo un taxi Thanks Joder, ¿por qué hablas en inglés? Es como la madre Thanks Tiendo cuando hablan en castellano En cualquier sitio En las novelas esas también De Netflix, tío Igual Cabrones Te ponen Hablan en español Y después te sueltan Alguna frase en inglés Para meter ¿Por qué hablas así, tío? ¿En serio? ¿Qué haces? Está ridículo así Hasta arriba Loing Arriba No, abajo Ocho, ocho Hasta ahí Pero Pero como Como ya es ahí, tío ¿Cómo se ves ahí? Aquí A verlete Ya, hombre Me quedan pocas piezas de esas Trece Nah, esto a lo mejor Es más fácil De conseguir platina Let's go Por causa de utilidad pública Será el tío que paga A nuestros criminales, ¿no? Para instalarse aquí Claro Yo puse otra solicitud Pidiendo que se investigase A quienquiera Que esté intentando Comprar el terreno Tío Eres un genio Voy a los muelles Para devolver los suministros Hablamos luego Uy Otro lo tiene que ver si quiere sacar Es el de Ratchet También Está a la mitad Me pasó el juego No hay nada más No hay nada más No hay nada más Tienen terminadas Son muy difíciles El de jugar Más bien El de piruas No hay nada más De tipo Contenedores Y más contenedores ¿Dónde habrán metido los suministros? Seguro que esos lo saben Si los escucho Sabré qué contenedor abrir Que no me vean Que no me vean No hay nada más ¿Qué? Seguiré trabajando para el grandullón Cuando se afiancen, Harley ¿Por qué no? Es dinero Algunas de las cosas Que quiere hacer No me parecen bien ¿Drogas? Vale ¿Chanchullos? Genial Pero Lo de matar gente No te conocía Esos remidos Hay que poner algún límite No es lo que busco Más zonas Qué más gente No los oigo por el contenedor ¿Qué crees que va a construir En el terreno A lo mejor apartamentos U oficinas Para distribuir drogas desde ahí? Probablemente Así se consigue dinero rápido No En mi barrio no ¿Ya está? Hay gente, ¿no? ¿Hay que cursar a más o hay que matarlos? Una rocuma ¿Dónde estáis, perritos? No puedes Sin riesgo ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé si seguiré trabajando para el gran millón Cuando se afiancen, Jantel ¿Por qué no? Es dinero Es dinero, tío Es dinero, tío Es lampurera No. Eso sí. ¿Puedes empezar con el contenedor verde con la estrella blanca? Ya está. Ahora puedo acabar con estos tíos. Me pone nervioso. ¡Eso me gusta! ¿Para venir? Todo este pesa, ¿eh? Me lo quito. ¿Qué pasa que se gasta? Ay, cabrón. ¡Hasta luego! Ahí está. Ay, que no me dejó el camuflaje, ¿o qué? Qué rabia se gasta, ¿no? Sí, claro que sí. Y gas. Ahí está. No, para mí. ¡Pam! ¡Así! ¡No puedo verme! ¡Pam! ¡Vale! Vale Esto Paddy Ya está O sea, yo no le doy Pero Como que lo hiciera esto Como que lo hiciera esto Como que lo hiciera esto Ya está Ya está Esto ¿Qué es? Esto ¿Qué es? Claro Espérate, espérate Ahora sí Más gente ¿En serio? ¿Hay más? ¿Qué? Ahí está ¿Qué cabrón hace? Ah, no, mira Pegando los ataques Es que lo mejor es que todo es eso Y enseguida Como que tienes el poder este ¿No? ¿Qué está? ¡Qué fácil! ¿Qué mirada? ¿Eso está mal? ¿Eso ya está abierto? No Las cositas Hola, Keylet Tengo tus cosas Trae un par de camiones A los muelles Y te ayudaré a llevártelas Ahí se puede estar 50 minutos más Me voy a la ducha Mira Está un cuadrado esto Gracias Cuando te quieras cortar el pelo Pásate Invita a la casa ¿Y no estorbaría la máscara? Más raro lo he visto Hey También tienes que comer Que estás creciendo Listen Ven cuando quieras Al pan afuera Y te pedimos algo rico ¿Vale? Gracias A los dos Todo el barrio te lo agradece Os has ayudado mucho Spiderman Thank you Estás haciendo un buen trabajo Spiderman Está haciendo un buen trabajo De Spiderman Es que vas a aumentar En 2 La velocidad máxima de emoción De las atletas Eh ¿Cuál es? No Ay Eso que dura 20 segundos más ¿No? ¿Sí? 20% más Sí Ah, vale Se rellena ¿Qué ha aumentado, no? Un momentativo En el que lo damos Se va a tener activo Es el ¿Qué era? Esto, ¿no? A la emoción, coño Aquí Era esto Creo Era esto No sé No sé Entonces, ahora la vida Te deja ¿No? Da igual De hacer esto Es que Lo quiero llenar Lo quiero llenar No me deja Esto me No No A ver, ya está Traje está igual No me Luego quizás Y ya está Ahora me deja A mí lo ha gastado todo ¿Qué es la voz, tío? ¿Me suena? Me suena, tío Me suena Ah, Peter, tío Vamos hasta el lado Vale No No Nada más que las misiones están al radito Spider-Man Spider-Man Uuuuuh Eh, tortazo Quiero meter por aquí Por la entrada de aquí Me hago por acá Eso es Llevarte por ahí Eh Hablemos Señora Una sopita Un caldito Hola, Gloria ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente fuera? Ha reventado una caña Lo hemos limpiado, pero no podemos reabrir hasta arreglar la fontanería Lo hemos reparado tres veces, pero sigue rompiéndose ¿Se pueden enviar a otros centros de gestión? Están llenos La gente que hay aquí No tiene a dónde ir Estamos dando comida y mantas a todo el mundo Este es un hombre de tal, ¿no? ¿Puedo ayudar en algo? Pues sí ¿Por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? No suelen aceptar órdenes Un placer Y luego sigue descansando Trabajas demasiado Sí, sí Es lo que tiene ser Empidaman Aquí Venga, chavales Tengo que averiguar qué ha pasado con el agua Quizá alguien sepa algo Estos Hola Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí Hace un mes El centro instaló una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino abajo Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme No cojáis frío ¿Y tú? Tengo una cara un poco de... De mala agua, ¿no? Aquí No puedes Espera Te ayudo Gracias, tío Intento que no se mojen estas cosas Yo preocupándome por los robos Y ahora una inundación Hasta me he comprado un cuchillo Y... ¿Qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí Los eché, pero volvieron Y de repente desaparecieron antes de la inundación Hmm Vale Pues dime si necesitas algo Y ten cuidado con ese cuchillo No te preocupes Información ¿Por estos? ¿Por estos? No sabía que... No sabía que llevas un cuchillo, desgraciado No sabía que se había terminado cuando vine ¿No te va la acampada? Yo me ocupo Gracias Soy Esther, la novia de Gloria Estoy de voluntaria en festivo Lo que queda de ello Sí Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio Están más cercos de lo normal Aparecieron enseguida para echarnos el cierre Menos de una hora después de la inundación Ya... Sé que suena teoría de la conspiración No, es raro Ah... Oye... Gracias por tu ayuda La boca y los labios es diferente, ¿no? Como... como ola No sé Vale... Sospechoso ¿Esto qué es? Eh... Mucho lío Estoy trabajando en el Speed Nonagon ¿Qué tienes? Unos tíos Rondaban festín antes de la inundación La ciudad intervino demasiado rápido para cerrar el edificio Y un inspector dijo Que las cañerías estaban bien justo antes de reventar ¿Eso es sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme el traje Go, go, go! Espíame, go! Go, go! Qué lento, tío Debo cambiarme Y ahora aparece por arriba Hacia el hongo ¿Ves? Gloria dice que la ciudad volverá a pie del centro ¿Cómo no? A ver si me las apaño Cañerías De aquí, ¿no? Vale, esta te la dará aquí Y luego la que hay que seguir es la de allá Te imagino, ¿verdad? Si Te la marca, eh De aquí De aquí Atascado con... Basura Basura No me extraña que estallase He limpiado la basura Pero no creo que corra el agua Ah, sé cómo arreglarlo Encuentra la estación de bombeo ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de ríos en 4 Entonces, ¿ya están limpios? Bueno, no Pero no vayas al Hatsu Que es buen paseo El Hatsu es el rey, ¿no? ¿El rey del Hatsu? Soñé tu mi puta idea de... De cosas de esto, pero... Me suena del otro Estos son los mismos tíos de la central eléctrica Vale, entiendo el atraco al banco y lo de la central eléctrica, pero... ¿Por qué Festi? Averigüemos ¿Crees que volverá al negocio de la protección? Lento se establece Hmm... Vamos otra vez Titi-ti-ti-ti-ti Titi-ti-ti-ti-ti Te coño Te coño Pero... Como que... Como que, ¿no? Me engancha bien, tío No, me engancha bien No, me engancha bien Y... y... Nada más utilizarlo como que también No sé, no lo entiendo bien Me engancha, ¿eh? Me engancha, ¿eh? Me engancha, ¿eh? Me engancha bien Se gasta, tío, entero, ¿eh? Que dan tres Pero... Me engancha bien Pero... No es... 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 Que... castaña ¡Hala! Se me ha quedado el mando ¿El mando o el móvil móvil? va a topear que haces buen sequelo que buen sequelo me he equivocado me he equivocado uff falta la corriente parece que han manipulado las válvulas tendrás que restablecerlas una por una antes de poder activar la bomba has oído a esos tíos? su jefe quiere controlar el crimen en heart drogas, protección y así agarramos la misión ya para de Spiderman ha empezado Jane Aide para la clase de la señora Manny no he hecho los deberes desde el fin de las clases disculpame detrás de la basura que haces tío que haces tío ah bueno porque está algo en el hielo una válvula menos quedan dos puedes hacer frío he vuelto hablábamos de las lecturas de vacaciones es una locura acabo de terminar la escena de la boda me tiene enganchado hay mierda pensaba que me espera aquí hay una válvula aquí hay un medidor de presión será viejo mierda 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 he de enredarla ah está no la presión debe estar en el centro o las cañerías volverían a estallar mmm pero como lo haces no demasiada presión ah entiendo vale 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 cuando baje cuando baje cuando baje cuando baje que es tan verdecito vale es que con baje como baje wow pfff que da toda y esta es la más dificultad ¡Uah! Tanta gente, ¿no? ¡Eh, tío! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es vuestro jefe? ¡No! ¡Pues nada! ¡Esto no es asunto tuyo, Spiderman! ¡Venga una operación especial privada! ¡Lárgale! ¡Coño! ¡Y por eso no hay que meterse con los centros! ¡Ale, menos más! ¡Toma, doctor! ¡Tortazo! ¡No, no! ¡Y a tu vaso! ¡Y ya está! ¡Ya estaría! ¡Venga, qué le pasa a esta! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quieres llamar al ayuntamiento? ¡Diles que envíen a alguien a Pestil Norte para reabrirlo! ¡Ahí va una llamada que parece un estudiante de instituto que finge ser adulto! ¡Vale! ¡Pfff! ¡Demasiado sabe este! ¡Qué malos! ¡Y vuelven los malos! ¡Tengo que librarme de estos tíos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Muro no se... O sea, esto no puede serlo, ¿no? Mierda ¿Aquí no lo puedo agarrar? Sí ¿Esto? ¿Está bien? Sí No, parece ser que no se engancha, tío Que le tienes que hacer tu mano, ¿vale? Voy a dejar ese guardado Ah, vale ¿Cuántos quedan? Upsi 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 Pérdelo Tome aquí Este Arriba Eh, ojo, no se puede ¿Aquí se puede darle algo? El programa allí ¿Los separo? Lo cojo a este Este lo cojo Vale Fácil, fácil Y ahora bajo a este Otro Solo queda uno, ¿no? Bueno, que ando Otra victoria para Spiderman Otra victoria para Spiderman Y desde aquí No lo enganchará, ¿no? Pero desde aquí Vale Vale Y este Está abajo, ¿no? Sí Y el último Más fácil de lo que creí Eh, tío Modo de sigilo Acabo de enterarme Su jefe está en la balsa Vaya raya Lo bueno es que a lo mejor Podemos cortar sus comunicaciones Con la gente de fuera Vale Vale, mire para allá ¿Tras vestido? Todo está en un terreno muy jugoso Dos Tener un centro en Harlem Reduce mucho la criminalidad Y si quiere ser un jefe criminal Necesita criminales A los que mandar Exacto Pero le paramos los pies Gran equipo Toda la chapa que haga Vale Vale, por ahí Tengo que guardarme después Ah Eso A meterlo En YouTube A ver El móvil Que lo he cojado Siempre es un enorme placer Uy Espera, ¿cómo ha llamado? Me están llamando Vamos a mutear Me están llamando Me van a buscar En un minuto fixing una libertad De verdad Me van a tomar Me van a jugar Bueno, pues El micrófalo Es un licitador Y así Gracias. Gracias. Ya está. Ya estoy. A ver. A ver si se me vuelve a escuchar. hola hola que esto se corta tío holi holi hola su centro estaba afectado ya debería estar arreglado ha sido tú ha venido el inspector ya ha dicho que podemos reabrir podéis entrar todos justo a tiempo spider man no sé cuánto más habríamos podido aguantar gracias frío de cojones hola gloria soy mails he oído que festín norte vuelve a abrir hemos tenido algo de ayuda de spiderman te lo puedes creer gracias por pasarte la gente del parque dice que has echado una mano un placer disfruta de tus vacaciones de invierno nos vemos cuando empiecen las clases vale hasta luego hasta luego vale a ver he hablado con una artista callejera llamada hayley sabe algo de donde organizan toda esta operación chunga de hacerse con harlem eso es genial donde la encuentro está muy liada con los preparativos del desfile del día de reyes pero lo pondré en la app en cuanto esté libre oye la conociste antes del mitin recuerdas una artista callejera que usa la lengua de signos ah sí es la caña veré tu publicación guay hasta luego a ver y me voy a tener la artista callejera de roxon eso es lo la principal no tengo todas ya he hecho todas delitos esto también hay alguno que no es que no sé que es lo que falta hoy y esto también esto ya es principal de la historia no hay misiones extra secundaria me imagino que después de hacer esta sí que dejarán hacer más así es sin censura dando la cara y sacando pecho pechito pechito palomita desde que roxon se instaló en harlem la gente está pasándolo mal espero que saber que spiderman está de su parte les de un poco de esperanza a estas fiestas arriba de las misiones oyentes podéis hablar en favor de spiderman en las redes sociales y poner para la campaña de río morales si queréis salvar el barrio de la invasión de roxon y recordad limpia del filtro de la secadora tras cada uso chao quiero el del cendro o tengo el breve el 1 el 1 esta no esta no tengo la señal vale los underground intentan obtener la atención de la prensa esta no esta no esta no vamos a lanzarlo y premio de esta tirones aherios tirones aherios es que tirones aherios tirones aherios no es perdón es que no se si escogerlos es eso no no se si a la verga a esto están todos ahí que le da una periquisa ¿qué haces, loco? ¿qué haces, loco? que te mueras ¿qué está? un golpe de dos buena leche ¿dónde está el transmisor? y le pegas un ratazo o pues no, no es tortazo uno esto lo tengo que hacer todo tendré que ver si podemos hacer las cosas para no liarla ¿esto qué es? ¿esto es de misión de qué? ¿desajero de sigilado? madre mía, tío eso va a ser un coñazo, tío va a ser el cien por cien que me va a gastar sus intentos veinte, treinta intentos señor de quincenado, veinte seguro oye, la poli está persiguiendo a unos ladrones a toda velocidad ooooh ooooh aquí os voy a pillar es que como humedad es que te lo juro que no entiendo como humedad la puntería que viene es brutal brutal, tío, la puntería o sea, tú estás en el aire tan lejos y y aún así cabrón la madre la pared vale y este y no lo regaló casi a la parte y esto es lo que guau, tío ¿ves? esto es lo que esto es lo que esto es lo que no, no, tío y a tu casa ¡pam! vueltazo y clava la meta jajaja Spiderman vuelve a lucirse ¿qué hace? lo sin daño es un poco complicado porque siempre te da no sé un poco así repetitivo le estás dando brincos haciendo esto todo el rato pero bueno es el pingo y su mayor paladín es jontajona jameson pero también es un enemigo Spiderman al parecer ha estado interrumpiendo su cadena de suministro en padre para hablarnos de ello entendí que el paladín era de un plan de bueno eh vale aquí están ¿puedo? ¿ahora? ahí creo ahí creo que hay algo ¿no? qué cabrón que no os alcance ¡oh! ¡olí! ¿que no puedo ver lo tengo que ver? se va a llegar tío ahora sí esto también que lo más fácil de esto es hacer así esto y lo mandas a a China tío por aquí no hay nada entonces no vale estamos haciendo metorilla una orilla ahí vamos upa no sé podrás dejarlo solo que te aparezca una cosa laboratorios de roxon aquí empezó el proyecto del new form el móvil de fin estará por aquí vamos a hacer esta misión y otra cosa más y eso hasta las 6 ahora es el bobo tiene un escudo de alto voltaje ¿quién le dará corriente? tengo que desactivarlo ¿esto? ¿no puedo darle? no se engancha ¿eh? eres una araña tío ¿qué es? que salió que salió ¿eh? no entiendo no entiendo no entiendo cómo cómo no he podido o sea cómo no he podido coger el de cerca no cerca tío coño a este tío sale en el flanco el cabrón ¿Qué pasa? ¿Quieres agarrar la bomba? Vale. Ahora tengo que entrar. ¿Qué es esto? El regalo tiene firme en poderlo así, tío. Poder es eléctrico. Al absorber energía me cargué el generador. No puedo creer que funcionara. Estoy dentro. Está dentro. Y por aquí. ¿Qué es de una ruptura de Roxxon? Vale, pues... ¡Eres un valiente! ¿Turrón? Como si no hubiera un mañana. ¿Turrón? ¿Acaso existe el turrón, tío? Bueno, la gente. ¿Por aquí? ¿Coleccionables aquí no habrá, no? Si no, voy a mierda. Venga, por aquí. He ido por ahí. Qué cabrón. Se lo hacen así para que te pierdas. Cabrones... Sí. Está claro que el tío que instaló esto adornó su currículo. Ay... Círculos, ¿no, tío? Tampoco he sido tan... Tan eso. Es una gilipo, ya. ¿Y esto? ¿Te puedes dejar caer, verdad? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, amigo? Qué fácil. Pensaba que era otra cosa... El rastreador situaba el teléfono muy por debajo del nivel del suelo. ¿Esto es más fácil? Era por aquí, ¿no? Matadlos. Qué bien hecho. ¿Tú quién eres? Mierda, Miles. Para ser un flacucho. Hostia. ¿Tío Aaron? ¿Tú eres Prowler? Papá tenía un informe sobre ti. Lo sé. Y supongo que tienes un montón de preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Te has metido en el sitio equivocado. No me iré hasta que tenga lo que vine a buscar. Escucha. Yo... Hace tiempo trabajé para Roxxon. Son tipos peligrosos. Si nos pillan aquí. Pues ayúdame. Testarudo como su padre. Vale. Pero lo haremos a mi manera. Que han regresado, tío. ¿De dónde puedo acceder a un terminal de seguridad? Te cuento lo que vea. Ah. Minas remotas. Úsalas si tienes un apuro. Y que no te cojan. Como mucho lío, ¿no? ¿Ves el conducto con el escudo láser? ¿Cómo lo has hecho? Ya he trabajado con sistemas así antes. Céntrate. ¿Qué coño? Uh. Parece un buen momento para probar esas minas. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Y las minas? ¿Hay monopagones? Eso ha sido encargo. Rino se ha cargado una central eléctrica. A lo mejor ha afectado a más de un barrio. Para apuntar a una caja de fusión. Ah. Y explota, ¿no? ¿Y qué es lo que estás buscando? Un móvil. He rastreado la señal. Viene de algún lugar bajo tierra. No, no, no. ¿Qué haces, tío? El punto más bajo del edificio está en la base del silo del reactor. Pues allá que vos. ¿Qué haces, amigo? ¡Eh! ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡No! Ah, que un oso también de... Bueno. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Este? Voy a agarrarlo, tío. Vale, ya está. Eh... ¿Ahí? ¿Es lo que dicen estos planos? ¿Es lo que dicen estos planos? ¿Pero de? Sí. ¿El conducto? Ah, está bien. Ah! Ah! ¡Eh! ¿El Newform que había pedido? Oh... Intentamos hacer más, pero Mason no dejó ninguna indicación. ¿Y? Bueno, he oído que en el incidente del puente se logró recuperar un contenedor de Newform. Si pudiéramos tener acceso a él, no crees que, si lo tuviera, te lo daría? Si señor Krieger, solo quiero dejar claro que sin ese contenedor no será imposible cumplir el trabajo Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para encontrar ese contenedor Aunque ahora mismo lo que me ayudaría es que volvieses a tu laboratorio Haz tu trabajo Que enfadado ¿Vas a decirme de quién es el móvil que buscas? De ti, ¿me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte, debería sentirte honrado Me había retirado y he vuelto por ti Brawler ¿Qué? Creo que mi tío sea Brawler Y a mí que mi sobrino arriesgue el cuello por un simple móvil Acabemos con esto Estás cerca del prototipo del reactor Hay que acabar con estos tíos Adiós, tíamelo Pero cabrón, ¿sois tres? Relajad, falsa alarmación Tres, él muerto, es claro Gracias, Jaime, ¿no? Ay, tu puta madre ¿Es que? Acabaré contigo, Spiderman No Esto he perdido de vista Cuando instaléis el objetivo neutralizando ¡Spiderman! Coño, tío, un poco más bien Bien hecho Gracias El silo está al otro lado de ese escudo Usa ese terminal para abrirlo Vamos a ir Vamos a ir ¿Hay más laboratorios por la ciudad? Con un reactor de Newform en cada uno El Newform me enfermó a Rick Tengo que desactivarlos Más misiones extra ¿No? Céntrate Coge el móvil y sal de arriba Eh, ¿dónde hay que ir? Muévete Los de seguridad El reactor está abajo Alimenta toda la instalación Despeja la sala El móvil está debajo Parece que tengo que atravesar ese ventilador Y superar a esos tíos Recuerda lo que te he dicho No dejes que te pillen Bueno Es todo eso, ¿no? Es todo el exigido ¿Ve? Pero no, tío Que vieja nada, tío Ay, qué cabrón ¡Apunto a Spiderman! Ay, cabrón ¡Pam! ¿Esto es tuyo? Hola, ganky Solo llamo para saber que no estás lido Bueno, muerto ¡Gracias! Lo cierto es que mi tío está ayudándome ¡Pam! 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 a dormir ¿ah no? ¿no? ¿ya te ha machado, tío? ¿qué está? ¿dónde está? ah, lo sé que me quedo frío vale ¿y el tú? ¿el cuál? los cables, ¿qué cables? pero se me han fijado en el anismo ahora y los cables ¿qué cables? ¿esos cables? están arriba pero no, no ¿cuáles cables? ¿qué cables? ¿qué es? ya me he ciego pero no veo nada rompe los cables de encima del ventilador para que pare pero pesado ¿cuál? que no sé cuál dices ¿qué cables se refiere ¿qué cables se refiere, tío? es que no veo nada es que cables es que cables se pueden romper ¿cuál es cable? rompe los cables de encima del ventilador para que pare no veo nada ¿qué cables se refiere? no veo nada ¿qué cables se refiere? no veo nada no veo nada no veo nada ¿Cuál móvil? ¿Cómo aparecieron ahí? Por favor, no explotes. ¡Click! Genial. Vale. Cámara... Aquí está. Vale. Lo del núcleo hay que hacerlo entre dos. Empieza aquí la anulación y yo la confirmo allí. Fase 1 de borrar el new form del mapa. ¿Te arrepientes de destruir tu obra? ¿Me has visto últimamente? Protejamos el mundo. ¿Listo? Listo. Activando anulación en 3... 2... ¿Qué le pasa a esta obra? Un sabotaje industrial, ¿en serio? No llama la atención que enfermen unos pocos vecinos del barrio o que muera a un ingeniero. Es el precio de hacer negocios. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Décentra esto! ¡Voy a detenerlo! ¡No! ¡Voy a detenerlo! ¡Voy a detenerlo! ¡No, no, no! ¡No, no! Se ha desintegrado. Drake intentaba salvar a la gente y Krieger lo mató. Debo acabar lo que empezaron. ¿Sí? ¿Sí? Tío Aaron, puedes desbloquear el escudo del reactor desde ahí. ¿Por qué? Ya tienes el móvil. ¡Vámonos! Este reactor mató a mi amigo. ¿Dónde? Hay que desactivarlo. Para siempre. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. ¿Tú, tú, 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 tú? Vale. ¿Y esto? ¡Atrás! Gracias, tío. ¡Vaya! ¡No! 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 ¿Están los locos o qué? Qué jodido, ¿no? Me siento muy mal ahora mismo. Es como... Sí. ¡Eres lo cara! Mato que estás conmigo. Me daño. No puedo. Con la energía. Miles, dime algo. ¿Estás bien? Estoy como si me hubiera caído de un avión. Joder. Pero al menos se acabó el reactor. Casi ha salido. Ah. Me hacía falta ese móvil. ¿Qué voy a hacer ahora? Venga, que no puedo alcanzarte antes que Roxxon. Uy. ¡Al suelo! ¡Ahora estás detenido! ¡Machote! Mantén, para desarmar. Tiene en ordenes de cogerte. Por qué. ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Qué vale? ¿Interrogarte? Ni lo sé ni me importa, pero no lo permitas. ¡Va pa' acá! ¡Pam! ¡Paramme otra vez! Toma. Algo vivo, no hay. No me ha dado cuenta, tío. ¿Eh? Vale, es por ahí, ¿no? Vale. Voy a quitarle todas esas cosas, ¿no? No. Eso me gusta. ¿A dónde? Mira el... ¡Tío! Tecnología de camuflaje. ¿Cómo? Funciona. Tú la invierta, yo la derecha. No, 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 no. ¿Qué? Me da una mierda. O sea, eso es lo que yo lo... Para ahí. Para que yo lo coger y levantar en serio, es que no... No lo dejo ahora, no se lo hace. ¿Ya está? ¡Pah! ¡Esto es tu arma! ¿No hay que apagar el aire? ¿Un agujero? ¡Hostia, por el metro! Mejor de tanto. No es solo por eso. Yo... ...protejo Nueva York, que es mi trabajo. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spiderman. Ve a ella como amigo. No, es lista para eso. Te sorprendería. La gente se idiotiza cuando le importa a alguien. Ahora estás siendo un idiota. Si le dijera la verdad... Le dije la verdad a tu padre. Quería que me cubriera. Que se portara... ...como mi hermano. En cambio, me repudió. Si me hubiera callado, quizá aún tendría familia. Sabes lo que debes hacer. ¡Hasta luego, tío! A ver... ¡Uy! El Miguel ya no se investiga... No sé qué. Espérate. A ver si me ponen alguna misión extra. No. Hay tiempo para entrar un vistazo a la ciudad. Sí. Míralo. No. No. ¿Sabes cuántos seguidores has conseguido desde que estrenamos la app? Es increíble. He estado haciendo cuentas y ya sé que no quieres publicidad, pero quizá podríamos reconsiderarlo. No. Claro. No. Por supuesto que no. No es no. Era un comentario. Has encontrado el móvil de mi. Pero tengo otra misión extra. Sí. Pero... Se fundió cuando absorbí la energía de un reactor de Newform. ¿Qué? ¿Y no estás muerto? Me pareció aguantar allí un minuto. Pero entonces solté toda la energía en una mini explosión. Por suerte no me cargué todo en laboratorio. Tío, debo empezar a tomar notas sobre tus nuevos modelos. ¿Y ahora cuáles están? El tío Aarón cree que debería pedirle a fin entrar en los Andertron. Así podría coger el Newform y evitar que lo use para lo que sea. Uff. Mentirle a la cara. Sí. Pero no tengo más miedo. ¿Sabes qué pasa? Una lista de pros y con tres. Pues sí, una lista de pros y con tres. Vale. Tengo que irme, tío. Claro. Suerte. Ahora es. Llámame si me necesites. Vale. 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 Y ahora? No aprecias tu pellejo, eh? Hay que darme. Vale. Voy a hacer Ness. Vale. Vale, voy a hacer Ness. Coño. Vale. Vale. Una pared. Vale. Vale. Vale, veamos. Vale, ¿dónde se la pared? No, tío, ¿dónde se la pared? Es que quiero tirarles, tío Vale, vale Pues ya está, porque no... Tres, no hay tres, o sea, no hay más No hay más ¿Ves? Estoy aquí mirando tantos hechos Así que nada Es que aquí no me pone tampoco nada más Trajes... Este, ¿no? También Hostia, mira, traje de un nuevo universo Usa este modificador para lanzarte al despediverso Y que el traje imite la estética de una tierra distinta Esta es de la película, ¿no? El traje de miles morales Resistencia a la reunión de enero Reduce la adoración del estado de reunión de enero de Rockson Hostia, este... Este está probazo ¡El traje de un nuevo universo! ¡Aaah! ¡Habrá! ¡Habrá! Tengo que hacerlo Llamaré a Finn para que me deje entrar en los underground No Hola, Miles ¿Todo bien? No, 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 no Se ha quedado pillado El juego, tío El camino de infiltrarme en un grupo de delincuentes peligrosos Eh, bueno, lo voy a dejar aquí Qué cosa más rara he hecho, tío Nada, lo dejo aquí Lo dejamos y nada En otro momento lo decimos, ¿vale? No sé, ¿cuánto llevo de juego? ¿Porcentaje? ¿Lo pone? Vamos a hacer estas habilidades Dios, que parece que va a explotar el juego, tío Esto lleva... No, está bloqueado Este me deja Y este no me deja ¿Y este me deja? Sí Vale Ya está, saqué como pillado, o sea Bueno, pues eso Aquí lo dejamos Y nada, volveremos No sé si luego, mañana Pero bueno, después Yo creo que hoy ya No va a haber más Así que nada Hemos avanzado un poquito la historia Y hemos seguido a ver Si lo acabamos Si lo acabamos y le da tiempo Así que nada Muchas gracias a la gente Que se ha pasado por el directo Y nos vemos en otro Adiós Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!